¿Qué es la exposición de motivos por la viabilidad? Son 19 estados en la república que ya eliminaron este impuesto de todos los partidos, no es una bandera partidista, no es una estrategia de campaña, di los fundamentos reales del impuesto a la gasolina que se le está dando a los estados precisamente para que eliminen este impuesto, se esperaba una proyección, una recaudación de 462 millones, van apenas 300 millones, entonces bueno estamos hablando que con el impuesto suplementario a la gasolina, estos 465 millones ya se le está dando al estado para que le elimine, lo más importante aquí es hacer un ajuste en el gasto corriente, nómina del gobierno del estado, precisamente para poder eliminar un impuesto que se inventó desde 1962.